¡Hola! ¿Qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de Pixelmator Pro en el que vamos a ver cómo podemos convertir nuestras fotos al estilo Just Dance. Just Dance es un juego de baile que como sabéis los personajes se caracterizan, las imágenes que salen en ese juego se caracterizan por tener más o menos la piel blanca y todo lo demás con colores muy fuertes, muy saturados y muy brillantes, muy contrastados. Vamos a ver cómo podemos conseguir ese efecto aquí en nuestras imágenes. Lo primero que tenemos que hacer para conseguir ese efecto es seleccionar los elementos que son piel en el personaje. Para ello vamos a utilizar principalmente la herramienta de selección rápida, aunque también utilizaremos la herramienta de selección libre para las partes más difíciles. Ahora voy a seleccionarlo y lo pasamos un poco a cámara rápida para que no se os haga muy largo el vídeo. Bueno, una vez que ya tenemos seleccionada toda la parte que digamos es piel de nuestro personaje, lo que tenemos que hacer es duplicar la capa, copiar y pegar como capa. Una vez que ya tenemos aquí, veis, ya tenemos solo la piel de nuestro personaje, veis, la tenemos aquí, pues ya podemos empezar a trabajar por si queremos volver a un estado original, pues tenemos nuestra capa primera. Pues bien, vamos a convertir esta foto en el efecto Just Dance. Para ello anulamos la selección, ya no nos hace falta, nos aseguramos que estamos trabajando en la selección que hemos duplicado y pegado como capa. Y vamos a los ajustes de color. Una vez aquí, ¿cómo podemos conseguir el efecto Just Dance que tienen esas imágenes? Pues muy fácil. Exposición al máximo, iluminaciones al máximo, sombras al máximo, brillo al máximo, contraste al máximo y punto negro, bueno, no influye mucho, pero mejor a lo mínimo. Porque, veis, si lo ponemos al máximo se ve como un poco rosa. Lo que hay que hacer es ponerlo a lo mínimo. Bueno, ya estaría nuestro personaje Just Dance, pues ahora vamos a ponerle el fondo, pues, más o menos como sería en Just Dance. Podemos también personalizarle la ropa o cada cosa por separado, lo único que tendríamos que hacer es ir seleccionando cada cosa y mejorándola o modificándolo a nuestro gusto, cambiándole el color o la cosa. Nosotros vamos a hacer un cambio general para que no se alargue mucho el vídeo. Veis, tenemos el fondo, vamos a trabajar ahora sobre el fondo y, como sabéis, las imágenes de Just Dance son imágenes muy saturadas, con mucho color y mucho contraste. Para ello, vamos aquí en la herramienta de ajustes de color y podemos empezar a cambiar lo que hay que hacer, saturación al máximo, colores muy vivos y contraste también muy fuerte. Podemos aumentar también el punto negro, iluminaciones, podemos jugar un poco con ellas, con la exposición quizá también, pero no. Así lo vamos a dejar aquí en este apartado de luminosidad. Ya estaría bien y luego ya os digo, en equilibrio de color, pues, podéis mejorar los tonos, incluso si queréis con la herramienta de cambio de color que está aquí abajo y que en otros vídeos hemos visto cómo funciona, pues, podemos cambiar determinadas prendas de ropa, pues, que a lo mejor, que sea verde, que sea rosa. Eso ya lo podéis ajustar a vuestro gusto o incluso cambiar un color selectivo, pues, la saturación de determinados tonos, según lo que queráis. Pues bien, lo tenemos aquí y ya lo que nos quedaría, pues, si queremos que tenga otro matiz en la imagen, en este caso el fondo, si fuera lo que hemos seleccionado, pues, lo podríamos cambiar. Pero, ¿veis? Si queremos cambiar el fondo a otro tono, ¿veis? Con el matiz lo podemos hacer fácilmente y aparecería una imagen real de Just Dance. ¿Veis? Así que nada, así de fácil es convertir nuestras fotografías con el efecto Just Dance. Lo único más laborioso sería hacer la selección de todo lo que es piel del personaje, hacerlo lo más preciso que podamos y luego sería ir cambiando los valores hasta que conseguimos el efecto deseado. Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo sobre cómo conseguir el efecto Just Dance y ya sabéis, espero vuestros comentarios, críticas, sugerencias. ¡Hasta la próxima!